El Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, Bancomext, tiene como misión fundamental fomentar el financiamiento del comercio exterior y la generación de divisas en el país, así como ampliar la capacidad productiva de las empresas exportadoras y, en algunos casos, su internacionalización. Asimismo, brindar atención de calidad a sus clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados. Considerando la importancia que tiene el sector externo para la economía de México, Bancomext estableció cinco objetivos orientados a detonar el potencial exportador de nuestro país. Aumentar las exportaciones y la generación de divisas. Incrementar la productividad de las empresas y apoyar su modernización. Promover a las empresas mexicanas en su proceso de internacionalización. Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, impulsando el acceso de las pymes al financiamiento. Impulsar la inversión extranjera en México. Bancomext atiende a más de 4.500 empresas con diversos programas. Las pequeñas y medianas empresas exportadoras constituyen el 88% de su portafolio. El banco apoya con créditos de primer piso a los sectores estratégicos para el crecimiento de la economía, tales como fábricas de autopartes o componentes para teléfonos celulares, edificación de hoteles o parques industriales, entre otros. El especializarse por sectores le ha permitido incrementar en 60% su catálogo de clientes. En 2015, el crédito directo e impulsado registró un incremento de 30% con respecto a 2014, lo que sumado al crecimiento de los dos años anteriores representa ya un avance del 95% de la meta fijada para 2018. México tiene hoy una economía abierta, con tratados de libre comercio que le dan acceso preferencial a 46 naciones. El país cuenta con un atractivo ambiente de negocios, certidumbre jurídica para las inversiones, sectores económicos con amplio desarrollo y una estructura de costos altamente competitiva. Las exportaciones prácticamente llegaron a los 400 mil millones de dólares estadounidenses en 2015. El comercio internacional contribuye al desarrollo de la economía nacional. Uno de cada cinco empleos está vinculado con las exportaciones, y es en este sector donde se pagan salarios, en promedio, 30% más elevados que en el resto de las empresas del país. Bancomext participa con intermediarios financieros en el financiamiento competitivo y de largo plazo para las industrias con potencial exportador. De esta forma, se incrementa la inversión productiva en México. El banco apoya a las pequeñas y medianas empresas exportadoras mediante programas de garantías y fondeo, en conjunto con intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Gracias a ello, pequeñas y medianas empresas acceden a financiamiento con mejores condiciones y a mayores plazos. Bancomext promueve productos y servicios especializados como factoraje internacional y actúa también como corresponsal internacional para la operación de cartas de crédito. Así, el Banco Nacional de Comercio Exterior, como parte fundamental de la banca de desarrollo, se consolida como un motor para impulsar proyectos estratégicos en el país, al complementar y fomentar el financiamiento privado a empresas exportadoras y generadoras de divisas en sus sectores prioritarios, a fin de lograr un impacto en la derrama económica del país, así como la generación de empleos e infraestructura para la construcción de un México más próspero.